Shalom, braha, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Dafyomi, vamos a estudiar Bezdat Hashem a página 89 del tratado de Babakama, estamos atrapando el retraso que hemos acumulado, Bezdat Hashem, esperamos lo antes posible volver a ponernos al día. Ahora, el estudio de hoy está dedicado a Elunishmat, de Yitzhak Bar-Sheshat Bar-Shim'on, que en el día de esta noche comienza su Nahalá, y de Don Meir Salama Bar-Shemuel, que en el día de hoy fue también el día de su partida física, que en sus almas apegadas a la vida eterna. Dijo Rabidi Bar-Avín, nosotros también tenemos una veredad que nos va a hablar sobre esta estacanot de Ushah, es decir, así estudiamos ahí, en esa veredad, nosotros testificamos sobre fulano, que divorció a su esposa. Benatán Ketubata, y ya le pagó la Ketubba. Es decir, vienen unos testigos y dicen, nosotros fuimos testigos de que fulano divorció a su esposa y le pagó la Ketubba. Y en ese momento, Taktab, Umesham Ashto, esa mujer estaba todavía en la casa de él, y estaba bajo su potestad de él, todavía tenían vínculo. Es decir, que no estaba divorciada. Benim Seu, Dome Mim. Y entonces, se encontró que estos dos testigos, de repente, los desmintieron, son Dome Mim. Ahora, aquellos que testificaron, ellos que querían provocar, que no le pague la Ketubba a ella. Entonces, ¿qué deberían hacer? Como Edim Seu, Dome Mim, deberían tener que pagar la Ketubba de ella, darle el dinero. Ahora dice, deberían pagarla a ella, lo que ellos querían provocar, es decir, deberían pagarle la Ketubba, por la ley de Kasher Damam Lasot. Ahora, dice la veredita, no se dice que paguen toda la Ketubba. ¿Cuánto es la Ketubba? ¿Un mané? ¿O dos? ¿O doscientos dos? Y las propiedades que ella trajo a la unión matrimonial. ¿Por qué? Porque en realidad no se divorció. Entonces, la cosa no está clara. Es decir, a lo mejor ella nunca va a recibir esa Ketubba, porque ella muere antes que él. La Ketubba, estudiamos en Masajet Ketubot y en Masajet Kedushin. Solamente lo cobra la mujer si es divorciada o si el marido muere. Pero a lo mejor ella muere antes. Si ella muere antes, no lo cobra. Entonces, ¿por qué le van a dar ese dinero si ella a lo mejor nunca lo va a llegar a cobrar? Entonces, dice Ela, Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Se que van a ser vehemento ni de garza? Ahora, ¿no queda claro si ella va a llegar a cobrar esa Ketubba? Muy bien. Ahora, Ela, lo que sí tienen que pagar que es, Es decir, una parte de esa Ketubba. ¿Qué es esta parte de la Ketubba? Es decir, ¿se va al mercado? ¿Cuánto alguien está dispuesto a pagar por comprarme mi Ketubba? Ahora, sabiendo que puede ser que nunca la llegues a cobrar. Compras la Ketubba y en caso de que se haga efectiva, tú tienes el derecho de ir a cobrarla. Entonces, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? En caso de que se enviudezca o sea divorciada. Entonces, Y si la mujer muere, A fin de cuentas, es la Ketubba la veredad del marido. Entonces, dice, Y si me vienes a decir que no existe este tema de las taqueros de Ushah, Y la mujer puede vender sus bienes en vida de su marido. Y cuando muera, el marido no puede venir. No va a heredar esos bienes que ella vendió. Entonces, Entonces, ¿por qué si muere Yirashenabala? Si muere, la va a heredar el marido, en este caso. Es decir, ¿por qué dice que evalúe en cuánto y si muere que lo va a heredar el marido? Lo que ella vendió, vendió. Entonces, dice, Quedaron vendidos totalmente. Entonces, aquí tenemos una prueba. Es decir, que la mujer no puede No puede hacer que escapen esos bienes de la potestad de su esposo. Por el caso en el que ella muere antes que él. Entonces, esa venta quedaría anulada de manera retroactiva. Como las tacanones de Ushah. Amarabaye, dijo Abaye, Dice, esto no es una prueba. Y mamru, venisez, milog. Y omru, venisez, zombardel. Es decir, sabemos que es la que tú vas. Hay dos tipos de bienes. Unos bienes que son zombardel. Que son propiedades. Que son inmuebles. Que solamente come de los frutos. El marido. Y otros bienes que son bienes muebles. Y ahí todo entra en potestad del marido. Lo que no se hizo en la veredita. Es la diferencia entre estos dos tipos de bienes. Entonces, unos sí se pueden vender. Y otros no. Amarabaye, dijo Abaye. Tobatanaah, Oil, Beata, Ledin. Es decir, esa Tobatanaah. Puesto que viene al juicio. Neemabah, milta. Vamos a decir sobre ella que. Tobatanaah, leishah javia. Es decir, que el dinero de la Tobatanaah, de la ketubah, que vende la mujer, leishah javia. Benabah, eljelek, bajem. El marido no tiene parte en eso. Muy bien. De is al kadatah. Porque si viene, se va a decir, le va al javia, que van para el marido. Entonces, lemru leedim, mai, avsedinah. Entonces, si el mediqueta que es para el marido, ¿por qué van a pagar? Maduah, yeshalmu, laedim, zomimim. Esos testigos que fueron desmentidos. ¿Por qué tendría que pagar ese dinero de Tobatanaah? Le vamos a decir a los testigos. ¿Qué le van a decir los testigos a esta mujer? ¿Qué te hemos hecho perder? Si tú hubieses vendido esa ketubah, esa Tobatanaah, ese beneficio de la ketubah, el marido hubiese tomado de ti ese dinero. Podría haberlo utilizado el marido. ¿Por qué? Porque se compra un terreno con ese dinero. Y mientras tanto, el marido puede tomar los frutos de ese campo. Entonces, en realidad, el marido no tiene parte en ello. Amar Rav Shalman, dijo Rav Shalman, en Rayamikan. Esto no es una prueba. ¿Por qué? en realidad, vamos a decir que siempre el marido tiene derechos sobre los frutos de esos bienes. y a pesar de ello, la mujer sí que tiene la posibilidad a través de esta evaluación que se llama Tobatanaah. ¿Por qué? Porque tiene un beneficio, tiene una ganancia. Amar Rav Dijorava, y el jetaku es la laja, tomabaye. Tobatanaah, que el beneficio de esa, lo bueno de esa, de ese beneficio de la ketubah, le pertenece solamente a la mujer. Benavá al ojel perot, y el marido no toma de los frutos. Maitama, ¿cuál es el motivo? Pera, pera, takinu le rabanan, es decir, perot nejasea, los frutos de sus bienes es lo que decretaron los sabios que le pertenecen al marido. Pera de pera, pero los frutos de los frutos, lotiknu le rabanan, no decretaron sobre ellos los sabios. Yata, Rav Papa, Berabuna, Bere de Rabi Yoshua, mi Berab, cuando vinieron, Rav Papa y Rabuna, el hijo de Rabi Yoshua, del Beta Midrash de Rab, hambre, dijeron, Tanina, así estudiamos en nuestra Mishnah, sobre la Takanat Ushah, los decretos de Ushah, que estudiamos ahí. Dice, Ha-ebed, ve-a-isha, te-gi-a-tan-ra'ah, es decir, el siervo y la mujer, los daños que ellos causan es algo que no tiene, que es malo para el marido o para el dueño. ¿Por qué? Ve-a-jobel-bahen, hayab, ve-hem-she-hablu, ve-a-jerim, ve-turin. ¿Por qué? Porque el que les daña a ellos tiene que pagar. Pero si ellos dañan, están exentos de pagar, porque no tienen bienes. Ve-is al-karatahis in-bidiense, es decir, lita, leta-kanatusha, leta, es decir, la mujer podría vender entonces sus bienes en vida del marido. Te-zab-en-ihse-milog, ve-ti-ten-la, que venda esos bienes, y que le pague al dañado. Entonces, ¿qué se entiende aquí? ¿Qué se entiende aquí? Que el dañado como aquel decreto de Usha, que no puede vender el valor de suketuva. La Gimbala de Tzazi dice, no, segundo punto de vista, es decir, es verdad, Nahon, a pesar de que están los decretos de Usha, ella no puede vender sus bienes totalmente. O sea, hay una parte, hay una posibilidad de que muera la mujer en vida, y entonces, el marido va a tener derechos sobre esos bienes. Pero lo que sí puede vender son los nixte-milog, los bienes-milog, solamente con la condición de que si ella divorcia o si se vuelve viuda, dice que va a lo que ha. Entonces, el que compró va a poder disfrutar esos bienes. Ve-ti-ten-le, y le va a dar al dañado el pago de lo que se dañó. Entonces, Ela, necesariamente tenemos que decir que nuestra Mishnah, que exime a la mujer de pagar en esos daños. Del Etla, estamos hablando en qué caso, en el que ella no tiene, nixte-milog, bienes, bienes variables, Ejinami. Entonces, vamos a decir también, es decir, que no es, según lo que dijimos de los decretos de Usha, y que la mujer sí puede vender. Y aquello por lo cual los sabios le eximieron de pagar del Etla, es porque no tiene bienes para vender. Segunda entonces la que mara. Entonces, también, cuando no tiene bienes variables para vender, porque está exenta de pagar, que venda su ketubata, una evaluación de cuánto la gente podría estar dispuesta a pagar. Y entonces, que pague el daño que ella causó. responde la que mara y dice, ha, mani, como quienes están enseñando. Rabi Meir, es la opinión de Rabi Meir, de Amar, pues dijo, Rabi Meir, está prohibido que un hombre esté viviendo con su esposa, aunque sea un solo instante, sin la ketubata. Por lo tanto, ella no puede vender la ketubata, porque si no, estaría prohibida de esa manera a su marido. Pregunta sobre ello la que mara y dice, betamamai, ¿y cuál es el motivo? ¿Por qué? Para que no le parezca fácil al marido divorciarla. Ajá, ahora cuando vendió la ketubata a otro, a pesar de que ella no tiene ketubata, no la va a divorciar, porque si la divorcia, aquellos que le compraron la ketubata, la mujer, van a venir y van a reclamar que el marido les paga. Entonces, vuelve la que mara y dice, ella, según todo el mundo estamos de acuerdo, no la obligamos a vender la ketubata para pagar el daño que hizo, porque la ketubata no fue dada para ser cobrada ahora. y un documento de ketubata que solamente tiene el provecho, ¿sí? mile ninhu eno mamón no es dinero, sino que son palabras. Humile lo mishtabde y las palabras no quedan supeditadas, no quedan hipotecadas. Alma pregúntale le mara, ¿por qué este mérito? Si este mérito no queda supeditado. A pesar de que solamente sean palabras, son cosas que se venden por dinero. Y entonces seguro que cae sobre ellos algún tipo de 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 shibud, es decir, de hipoteca. Bien. Vuelve entonces la Gemara y dice Ela, entonces, ¿qué vamos a decir? Eso de que no la obligamos a ella a pagar por ese daño, y que no la obligamos a vender a Ketubá para poder pagar. Mishum di Shmuel por aquello que dijo Shmuel. Namah Shmuel pues dijo Shmuel a mujer Shetarhov le javeró. Es decir, un malvé, una persona que pide prestado y le vende el documento de la deuda a su compañero. Malvé, el que presta, prestamista. Le vende la deuda a otro. Dejas dar un mehaló y ahora viene el malvé, el prestamista y le perdona la deuda al prestatario. Majul, esa deuda queda perdonada. La filo y el eshmojel. Incluso si el, incluso el que hereda mojel, es decir, que también queda perdonado. Y el que compró la deuda sale perdiendo. Entonces tenemos que sospechar aquí que después de que vendió la ketubá a otra persona viene la mujer y va a decir ¿sabes qué? Te perdono el dinero de la ketubá. Por lo tanto, entonces ahí se rompería el mérito del comprador y entonces el que compró sale perdiendo. Pregunta entonces la Gemara y dice ¿qué vamos a decir? Vender que la venda y se la va a dar a ella. Y si la va a perdonar ¿sí? Es decir, puesto que está la duda de si ella va a perdonar o no. Y que se la dé al que fue dañado. Y si después perdonó el marido Timjol que lo perdone. Entonces responde la Gemara y dice hambre ¿qué vamos a decir? Kol le gamé dice kol le gamé baal badai majala le es decir kol shamehilahi la baal todo lo que se refiere al perdón del marido perdonar la deuda por así decirlo ¿sí? Enada Barzafec ahí no hay duda en la badai uche Timjol seguro que le interesa perdonar porque vendió la ketubá encontré su voluntad entonces ese valor ese valor que perdió por la venta velladain es decir no lo perdió de manera activa velladain por mi acción kitema ¿qué voy a decir? yabina ni jale le au de javla ve tobatana es decir timkor et tobatana vende el provecho de la ketubá de tu ketubá a es a él es decir véndeselo a aquel que le hiciste la herida y entonces con eso vas a pagar el daño que has hecho es decir que si después perdona la ketubá al marido entonces el comprador sale perdiendo de ashta nami lomidiká yahave yahavale share gamatá también ahora shamartá shen mohrime la ketubá como dijiste que no se debe vender la ketubá ane enam shalemetlo mishum shen lonejasim lonejasim no le podría pagar al que le hizo un daño porque no tiene bienes benano tenetlo klum aljabalatá y no le va a dar nada por esa herida que le ha causado venkaj si es así aquello que nosotros le estamos obligando a ella a vender la ketubá al que recibió el daño por parte de ella incluso que después si le perdonó al marido la ketubá ahí no salió perdiendo nada les pone entonces la demora dice a fin de cuentas es decir todo aquello que decimos que el perdón perdonarle la ketubá es con respecto al marido seguro que lo perdonó entonces la venta no va a funcionar y entonces y entonces si vamos a el bedín vamos a molestar al bedín por nada para obligarla a vender su ketubá ahí donde sabemos que le va a perdonar el pago de la ketubá y que la venta no sale entonces ¿para qué vamos a molestar al bedín para que nos diga esto? el ahá de taña entonces pregunta la demora entonces aquella veredita que dice es decir aquella mujer que dañó le hizo una herida a su marido no perdió su ketubá todavía le tienen que pagar el marido la ketubá porque no salió perdiendo dice es decir que vende su ketubá al marido mismo que aquí es el que fue dañado ahora el disfrute de la ketubá y a cambio de eso va a ir el disfrute de la ketubá va a ser por el daño que la causó con la condición de que si se divorcia o si ella enviuda ya no va a recibir más la ketubá ella porque si lo perdonó le cabe el marido entonces no hay pérdida responde la Gemara y dice que no le obliga a vender la ketubá hacia el marido seguro que es la opinión de la bime de amar que dijo está prohibido que un hombre esté con su esposa incluso que sea un subinistante sin ketubá por lo tanto en Efsharut no se puede vender la ketubá al marido explica entonces la Gemara y dice ¿cuál es el motivo de esto? para que no le parezca fácil divorciarla aquí en este caso entonces en este caso dice aquí donde ya le vendió la ketubá a cambio del dinero de la herida que le causó es decir que la divorcié y va a cobrar la ketubá para sí mismo porque ya le vendió la ketubá porque si se viene a divorciar no recibiría entonces la ketubá porque la vendió pregunta entonces la Gemara y si es así vamos a decir que no le vendió la ketubá él puede divorciar a la esposa y cobrarse inmediatamente el daño que le causó el dinero de la ketubá ¿por qué? porque no encontramos ninguna facilidad en la salida por la venta de la ketubá porque entonces no no se lo no lo obligamos a vender la ketubá para pagar el daño que le hizo al marido responde la Gemara dice hay una diferencia entre que lo vendió la ketubá o no es decir como por ejemplo en el caso es decir que el valor de la ketubá es más que el daño que causó por esa cantidad de más aunque sea una pequeña cantidad de más no sale perdiendo de pagar la ketubá por lo tanto ella no había vendido la ketubá lo y es el calve en Able Galshán no le va a parecer fácil divorciarla a Val pero pero si vamos a decir que si vendió la ketubá perdón perdón me perdí perdón por lo tanto mientras no haya vendido la ketubá no le va a parecer fácil divorciarla pero si le vendió la ketubá por ese tobatana es decir, esa evaluación de cuánto pagaría una persona ahora por esa ketubá que no vamos a encontrar que si ahora la divorcia la club no le tiene que pagar nada porque le vendió a ella la ketubá y entonces le va a parecer fácil divorciarla por lo tanto no se le dice que venda la ketubá a la mujer y ahora si le escribió el añadido a la ketubá aparte de la esencia principal de la ketubá aparte de lo que la Torah obliga que son doscientos dos para una mujer virgen y cien para una mujer viuda nos vamos a quedar entonces sobre el concepto de lo esencial de la Ketubah que eso es algo que es midin es decir, es una obligación pero no el excedente que no le tienen por qué pagar por ley de la Torah le dice aquí le obligan a vender a él le obligan a ella a venderle a él por ese valor de Tobatana por causa del daño que le causó y entonces así incluso para Rabí Meir no hay un mishteh no hay una fiesta por la mujer es decir, quedó ahí lo esencial de la Ketubah que nos resolvió es el problema de aquella mujer que dañó la Ketubah no es mucho más que lo que la Torah obliga a que sea la Ketubah y el daño que ella causó y el daño que ella causó esto cuatro zuzim que por causa de esos cuatro zuzim no va a perder otros veinticinco entonces pregunta nuevamente la Gemara entonces aquello que se enseñó en la Bereita dice es decir, dijo la Mishnah bueno, la pregunta de la Gemara entonces aquello que enseñamos en la Bereita como continúa la Bereita que dice la mujer que dañó a su marido no pierdes su Ketubah termina toda la Bereita y dice y de la misma manera que no vende Veji y ella Taktab es decir, está bajo su posesión de ella Carlos Tafsid Veji Taktab de la misma manera no va a salir perdiendo el marido y ella, esa tierra queda en su posesión Veja Zivnin Mashkach Le de Mavsedah Harel y Tvarecha según tus palabras Teamim va a ocurrir a veces Shehi Mujeret Ketubata que la mujer va a vender su Ketubah Al Korchach Al Korchach contra su voluntad un Mavsede te va a salir perdiendo Ajedame ¿Cómo sería esto? Que Gon Din Fisha Ketubata Mi Ketubat de Oraita Es decir, que su Ketubah está hablando Sheketubata Merubah Mishel Moshe Su Ketubah está tiene un excedente como la de Moshe Perdón, como la de la Torah Shehad Aleha Entonces ahí ella tiene que El Imkor Tiene que vender esa parte que se llama Ratosefet Betubatana con esa evaluación del mercado Amar Raba De Jodaba Sefa El final es Averita ¿Qué nos dice? Ela Etan Le Ketubat Benim Dichrim Ella está hablando de que es una Ketubah de hijos varones Shehi Takanat Chajamim que es un decreto de los sabios Shehi Meta Isha Bajayabal Que se murió la esposa en vida del marido Begirashet Ketubata Y ella Yareda Ketubah Benazah Isha Jered Entonces el marido se tiene que hacer con otra mujer Beyeshlo Banim Ahora tiene hijos Bezomizó Y unos de otros Yajar Mitatabal Después de que murió el marido Sheh Hil Ku Banabeta Yenusha Cuando se dividió en la herencia Yizku Ahí tuvieron el mérito Banab Meishto Mechama Me Perdón Ah Mahat Banehasim Haketubim Betrocha Sheherash Meiyem Es decir Vamos a ver Perdón Dice Dice Ela Eten Lektubata Bedin Bedin Dijrin Bedin Dijrin Es decir Dijimos Está hablando de la Takaná Del decreto De la Ketubá Que se llama Benin Dijrin Shuita Kanat Hazamín Que es un decreto de los sabios Que si muere la mujer En vida del marido Beyesh Ketubata Ahí va a heredar La Ketubá Y se va a casar Con otra mujer Y ahí tiene otros hijos De esta otra mujer La Harmitatabal Una vez que muere el marido Cuando los hijos Van a venir a cobrar La herencia O dividirse la herencia Van a tener méritos Sus hijos Antes que su La esposa Mehamat Benajasima Ketubim Bek Tuvat Shidesh Meimaz Shidesh Meimaz Muy bien Entonces dice Cuando vengan a dividirse Entonces van a dividir La herencia Y van a tener El mérito ¿Sí? Van a Sus hijos de ella Misto Más que Su Su marido Y su Y su esposa Muy bien Ahora Beajikatane ¿Cómo fue enseñado entonces Esto en la veredita? Igual que cuando una Una vende La Ketubah Pasa a manos de otro Por esta Tubatana Entonces Lo Yfsida No va a salir Perdiendo Con la Takana Con el decreto Porque ella murió En vida Y entonces Ahí tenemos La Ketubah De los Vinindich De los hijos Varones Habíamos visto esto Que era para Asegurar Ella se quería asegurar De que los hijos Van a cobrar Entonces Dice ¿Cuál es el motivo? Zuzze Hu Deansuha Azorech Shela Lequesif Esa necesidad De dinero Hu Sheiletz Ota Limkor Rakach Mujeret Ketubata Lebaala Entonces Así es Como ella va a vender La Ketubah Su marido No Yfsida Ketubah Benindich No salieron Perdiendo La Ketubah De los hijos Varones Entonces Dice ¿Máyta? ¿Más Con ese motivo? Deansuha Bien Es decir Eso va a ser Un zud Que le va a pagar Como la multa De indemnización Hasta aquí llega Este edad Tengamos un excelente día Preparándonos Para Shabbat Kodesh Hitzku Benzo